¡Suscríbete al canal! Arrancó la mañana 6 con 46 minutos viendo el panorama de cómo se encuentra nuestra ciudad capital a esta hora. Exactamente, el panorama, cielo parcialmente nublado, el sol nos acompaña desde muy temprano y sí, hay fuertes posibilidades de lluvia en todo el país para que lo considere y lo tome en cuenta. Enseguida ya visitamos algunos puntos importantes, salimos a las calles para ver el tránsito, pero por acá seguimos informándoles de lo que sucede en nuestro país. Así es, con noticias importantes, la información más destacada de Guatemala y el mundo y los títulos para esta segunda hora. El presunto lavador y políticos permitía que los políticos recibieran sumas de dinero. La CICIG acusa al vice del líder, integra binomio con Manuel Valdizón, denuncian contra Edgar Barquín, la fiscalía les atribuye varios delitos a Manuel Barquín, Jaime Martínez y el candidato a la vicepresidencia por el líder. Operación del caso Lavado y Política pudo llegar hasta 300, 937 millones de quetzales. Una parte de estos recursos sirvió para pagar las asambleas del 2011 de Barquín y Martínez Loaiza. Aló con Don Chico y Francisco Morales con el habla. Chico le saluda Edgar Barquín del PAN. Y son las escuchas telefónicas las que permiten reforzar investigaciones contra Barquín y Chico Dólar. Existe una conversación donde Barquín le advierte de auditorías siendo presidente del Van Guad. Comisionado responde por adelantado a los candidatos de líder. No hay persecución política, dice él. Se han presentado pruebas y por eso piden los antejuicios. En otros temas importantes, Congreso ignora petición de reformas inmediatas a la ley electoral y de partidos políticos y decide iniciar recorrido por la Comisión de Trabajo, que lo está analizando. Titulares a esta hora de la mañana, pero en VLM Noticias también lo que ocurre en las calles es importante. Vamos con este reporte. Le informamos cómo se encuentran las condiciones del tránsito a esta hora de la mañana. Utilizamos por supuesto estas cámaras de METRA que nos permite darle esta información. San Juan 33 avenida Zona 7 y la 6 avenida y 24 calles de la Zona 4. Vea usted cómo ha cambiado este panorama como se lo mostrábamos anteriormente. Boulevard Liberación con fluidez vehicular. Un poco de tránsito sobre el sector de paso a desnivel de Tecunumán y esa es la información que tenemos en estos puntos de nuestra ciudad. Continuamos con este recorrido conociendo otras áreas, otras zonas y precisamente nos trasladamos entonces hacia la 15 avenida y quinta calle de la Zona 6 y vista hermosa Zona 15 donde aparentemente se encuentra bastante despejado. Calle Martín inicia la circulación vehicular con lentitud. En el sector se instala el carril auxiliar hacia Zona 1 y Zona 2 para que usted lo tome en cuenta. Continuamos este recorrido con la Calzada Roosevelt donde también tenemos que darle a usted más información. Manifestación para hoy a las 7 horas de este jueves dará inicio a una manifestación del Sindicato de Trabajadores del Inasif en la 14 calle y 5 avenida de la Zona 1. Mantenga precaución si transita por este lugar. Motorista resulta herido por colisión en Calzada José Mía y 20 avenidas de la Zona 6 hacia el occidente. Habilitado el segundo carril reversible hacia la capital desde el área de Villa Canales y un carro ha sido encunetado en la octava avenida, lo de Fuentes Zona 11 de Misco. Se recomienda precaución debido a que hay tránsito lento en este sector. Finalizamos utilizando esta aplicación de Waze, la comunidad de Wazeers que se hace presente todos los días. Y vean ustedes como esta pantalla se tiñe con franjas rojas y efectivamente es porque el tránsito se encuentra denso en esta área, en estos puntos de nuestra ciudad. Como podemos observar, ruta al anillo periférico a la altura de la 25 avenida vemos velocidades máximas de 25 kilómetros por hora. También en la 23 avenida Caminal Juyú vemos velocidades de 10 a 15 kilómetros por hora en esta zona. Nos trasladamos hacia el bulevar sur del condado El Naranjo que sale hacia el Puente del Incienso donde podemos observar que las velocidades parecen empeorar en esta área con velocidades de 6 kilómetros por hora, 5 kilómetros por hora. Por lo tanto, el tránsito en esta área se encuentra casi totalmente detenido para que usted lo tome en consideración. Finalizamos entonces con este panorama con respecto a cómo se encuentran las condiciones del tránsito en nuestra ciudad capital. Chicos, continuamos con ustedes. La información a esta hora del día y nosotros continuamos con más. Y es Prensa Libre. Acá la tenemos. Estamos observando la portada. Se sigue acusa a vice de líderes. El titular central fiscalía le atribuye varios delitos. Ahí están Edgar Barquín, Manuel Barquín y Jaime Martínez. Vinculaciones afloran en escuchas telefónicas. Y Sofía, se cuelga el bronce. Tenemos ya noticias importantes en el interior de este matutino. Seguimos repasando esta. Ministerio Público investiga las finanzas de líderes. Se están efectuando pesquisas de las cuentas bancarias que se usaron. Donaciones sobrepasaron los límites legales. Así que las finanzas del partido líderes están bajo investigación. Además, en otro tema importante a esta hora del día, el Chapo Guzmán tiene vínculos en Guatemala. Expertos dicen que fuga de Joaquín el Chapo repercutirá también en el país. Una noticia más. Corte Suprema de Justicia decidirá caso de jueza. Informe incluye recomendación de quitar inmunidad a jueza Carol Patricia Flores, quien vemos en fotografía. Bueno, y con más información, porque de concretarse del antejuicio contra Edgar Barquín, Manuel Valdición podría quedar fuera de la contienda electoral. Dos expertos señalan que habría un conflicto debido a que la inscripción es para ambos miembros del binomio. Es la primera vez en la historia de Guatemala que sucede algo como lo que hoy le está pasando a Manuel Valdición, el presidenciable del líder. Si procediera al antejuicio contra Edgar Barquín, dicen dos magistrados electorales consultados, que el tribunal está en la obligación de revocar la inscripción como vicepresidenciable del líder, por considerar que el candidato no cumple con los requisitos para participar, lo que desemboca en otro problema para Valdición, pues no podría aparecer solo en la papeleta. Y peor aún para él, ya no podría realizar asambleas para escoger a otro vicepresidenciable, pues el plazo para inscribir candidatos ya concluyó. Los artículos 184 y 190 de la Constitución dicen que el vicepresidente debe ser electo en la misma planilla que el presidente, en idéntica forma y para igual periodo. En automático, Valdición queda fuera de la contienda, pues su candidatura sería inviable constitucionalmente. El constituyente, Aquiles Fallas, dice que este caso debe ser analizado con detenimiento, pues considera que si la investigación se prolonga incluso hasta después de las elecciones, el binomio de líder seguiría intacto. Pero, ¿cuál es el nivel de participación de los diputados de líder en el caso de lavado revelado por la CICIC? Ese es un reporte de los perfiles de los congresistas y el candidato ahora en la mira de la justicia nacional. Al diputado Manuel de Jesús Barquín Durán se le menciona dentro de las escuchas telefónicas en el caso de lavado y política como el comandante. Solicitaron retirarle la inmunidad por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, financiamiento ilícito y peculado por uso. El diputado forma parte de la bancada de líder desde octubre de 2014. Anteriormente perteneció al Partido Patriota y antes al Partido Gana, con el que obtuvo la curul para el periodo 2008 a 2011 y fue reelecto por la coalición UNE-Gana en 2011. Barquín es oriundo de la Libertad, Petén, en donde fue electo alcalde en dos ocasiones. El pasado 6 de julio, días después de que empezaran a revelarse las investigaciones contra miembros del partido líder, Manuel Barquín presentó una solicitud de antejuicio en contra de la fiscal general, Telma Aldana, por abuso de autoridad. En noviembre de 2014 también lo hizo contra un magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Su hermano, Edgar Barquín, fue mencionado como el punta de lanza de la organización. La solicitud de antejuicio en su contra es por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias. Actualmente es candidato a la vicepresidencia por el partido líder, en donde acompaña a Manuel Valdizón. Por tal motivo, la ley electoral y de partidos políticos le otorga inmunidad durante la contienda electoral. De 2010 a 2015 ocupó el cargo de presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala. En 2014 se unió al líder, partido con el que pretende desarrollar un plan económico de gobierno. El diputado Jaime Martínez Loaiza es identificado en las escuchas como el jefe. La solicitud de antejuicio en su contra es por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y financiamiento electoral ilícito. Es originario de Quesada, Jutiapa. De 2004 a 2014 fue diputado por el partido Gana y actualmente lo es con el partido líder, con el que busca una reelección en la casilla 3 del Estado Nacional. Y varias de las evidencias presentadas por la CICI y el Ministerio Público en el caso de lavado y política fueron las intercepciones telefónicas hechas desde el año 2011 en la estructura de Chico Dólar. A continuación les presentamos la dramatización de los documentos que la CICI entregó por este caso. En esta cantidad de escuchas telefónicas las autoridades revelan parte de la investigación de lavado de dinero contra Francisco Guerra. Muestran como el presidente del Banco de Guatemala en ese entonces, Edgar Barquín, le solventaba los problemas ante la Intendencia de Verificación Especial. Aló, con Don Chico. Con él habla. Chico, le saluda Edgar Barquín del Banco. Ah, mucho gusto, ¿cómo está? Muy bien, Chico, mire, es que le quería comentar. Tal como habíamos quedado la vez pasada, por ahí van a llegar los muchachos. Ajá, ¿cuándo? Probablemente llegue un hoyo mañana, pero ya tienen los nombramientos. Van a llegar preguntando por la empresa, por eso le quiero explicar. Corpo, ¿cómo se llama empresa? Corpo, Bandi, Kamsa. Corpo, Bandi, Kamsa. Así es. Exactamente. Van a llegar preguntando por esa empresa y entonces, a través de esa empresa le van a pedir los papeles suyos. Entonces. Ah, perfecto. Entonces usted se los tendría que dar a la empresa y la empresa a los muchachos. O usted se los entrega directamente, no habría ningún problema. Y toda la papelería adjunta o de eso nada, hasta que ellos lo pidan. Ellos se la van a pedir a su empresa. Perfecto. No les vaya a comentar que usted habló conmigo, oye. Y la otra semana, tenga dos juegos. Yo tengo dos juegos. Yo voy a tratar la otra semana. Puede ser miércoles o el lunes de la siguiente semana. Le voy a conseguir una reunión con el intendente de la IBE y el jefe de la IBE para que usted les traiga los documentos. La otra copia y les explique a ellos porque vamos a tratar. A ver cómo los sacamos de la jugada. Yo le agradezco mucho. Como yo le digo, a ustedes son mis ángeles para mí. Y yo les agradezco el apoyo que me han brindado. Otra de las conversaciones de Morales Guerra también fue leída por el comisionado Iván Velásquez durante la conferencia. Edgar Barquín sabe exactamente con quién está hablando. Aló, con don Chico. Y Francisco Morales con él habla. Chico le saluda Edgar Barquín del banco. La siguiente conversación es entre el diputado Manuel Barquín y Francisco Morales. Aló, mi querido Francisco. Dígame. Acabo de llamar que se encuentra el punto de lanza en México. Acabo de llamar que se encuentra el punto de lanza en México.